La Comunidad La Comunidad La Comunidad ¡Vamos! La presentación de los 12 guerreros. Ahí está Feri Mesa. Ahí está César Guerrero. Que sabe que se ve el recopo, ¿eh? A volar. Actuar con los seres humanos. ¡Algá va el uso! ¡Y Juan tiene el apoyo! ¡Y Juan tiene apoyo! ¡Y también va el corazón! ¡El corazón ya no! Juan lo dice. ¡Juan le damos los miedos innecesarios! ¡Y también va la bepa! ¡Juan dice! ¡Juan dice no! ¡Allá va Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡A ver! ¡Una calificación perfecta!